Muy buenas noches, como cada semana, bienvenidos a República de Lectores. Recuerden que estamos todos los jueves a las 8 de la noche y hoy es el episodio número 42. Bienvenidas a las de lectura, clubes de lectura, círculos de lectura, libro bus virtual y todos aquellos apasionados por la lectura que se van sumando cada día más a este gran proyecto. El día de hoy vamos a tener como protagonista el tema del libro bus, un proyecto que a mí en lo personal me gusta mucho. Admiro a todos los colaboradores que están en torno a este proyecto que ha llegado a diferentes comunidades del territorio nacional. Así que no se vayan, quédense y conozcan todos los detalles del libro bus. Pues hoy vamos a iniciar con la lectura de un poema de Fraín Huerta en la voz de Frida. Y a 140 años del aniversario luctuoso de Fyodor Dostoyevsky, Eduardo Limón nos ha preparado una cápsula. Estará con nosotros Roberto Rico, quien nos va a poner al día con el proyecto del libro bus. Si antes recorrían de manera presencial, hoy nos va a platicar qué ha pasado con la virtualidad y el proyecto. Y vamos a tener también a la maestra Alejandra Galindo, que ha sido una gran colaboradora de libro bus y nos tiene preparada una entrevista con maestras que también han colaborado, que también se han sumado a este gran proyecto. Y pues no pueden faltar las novedades de la colección popular del Fondo de Cultura Económica. Andrés Ruiz nos va a comentar el libro de Panfilof de Alejandro Beck. Y para finalizar este programa, Marilina Varona se va a quedar con nosotros para hablarnos de los pormenores aquí en el Fondo de Cultura Económica, en la DGP. Y ya estaremos platicando, ya estaremos charlando. No se olviden de comentar a través del chat. Estamos recogiendo sus comentarios, sus propuestas. Y por favor, cuídense mucho. Si pueden, quédense en casa leyendo. Cuiden a sus familiares y cuiden a su comunidad. Pues yo ya me voy a traer, ay, aquí está mi cafecito, para quedarme con ustedes y disfrutar de este gran programa. ¡Adelante, Frida! ¡Hasta pronto! Hola, yo soy Frida Glotner y siempre antes de dormir leo un libro o un poema, o hasta a veces escucho mi canción favorita. Pero hoy quiero que me acompañen a leer un hermoso poema de Efraín Huerta. El poema de amor El poema de amor es el poema de cada día, la sombra de una hoja y este mirar al cielo en anhelante, perseguir una flor, una sonrisa. El poema de amor, la más humilde y la más tierna lluvia, el sobresalto de una gota en la mano, como si una leve mirada tuya iluminase la selva en que se nutre el desconsuelo. Bueno, este fue el poema de hoy, espero que les haya gustado. Y como una vez dije de pequeña, un poema no se le niega nadie. ¡Hasta pronto! ¡Buenas noches! Amigos de República de Lectores, como cada semana es un gusto saludarlos en la sección que dedicamos a explorar a algún autor relevante. El próximo martes, el 9 de febrero, vamos a conmemorar un aniversario más del fallecimiento, del que es con mucho uno de los escritores más poderosos que ha tenido la literatura universal. Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky, nacido en Moscú el 11 de noviembre de 1821 y muerto en San Petersburgo el 9 de febrero de 1881. Dostoyevsky, considerado a cual más el padre de la literatura psicológica, de la literatura, voy a mencionarlo así porque así es como de alguna forma lo tengo conceptuado, de la interiorización. Para muestra de ello, basta y sobra, muy posiblemente porque es verdaderamente una prueba contundente de su talento para explorar la identidad profunda del ser humano. Crimen y castigo, novela en la que el personaje principal tiene todo resuelto con este crimen perfecto que se le ocurre, pero en la que, y no se los voy a espolear, pero es el mismo el que de alguna forma se va autosaboteando y convirtiendo aquel crimen perfecto en un auténtico, terrible castigo. En fin, Fyodor Dostoyevsky, en nuestra librería virtual y en nuestras librerías físicas tenemos como parte integrante estelarísima de nuestra colección popular la colección de cuentos completos de Dostoyevsky, que como muy bien lo señalan sus portadas son efectivamente los cuentos completos de Dostoyevsky, abarcando dos periodos creativos en su vida, ambos a muy buen precio, 149 pesos, entrando a ElFondoEnLínea.com o acudiendo en las entidades en las que las autoridades sanitarias determinen que esto es posible a alguna de nuestras librerías físicas. Fyodor Dostoyevsky, sin él, a la literatura la verdad es que le faltaría algo de sustento y muy posiblemente algo de vida y de visión. Continuamos con República de Lectores. Hola, buenas noches. Soy Roberto Rico, coordinador del Librobús Centro Escuela. El Librobús en la pandemia ha sido la oportunidad de docentes y comunidades para ser escuchados a través del fomento a la lectura, sobre todo las maestras, que son el 80% de los que participan en él. Se han desarrollado estrategias de fomento a la lectura en tres espacios, en las escuelas, municipios y en los barrios. En todos los casos se han ensayado novedosas estrategias de fomento a la lectura. La lectura en voz alta en mercados, el perifoneo por las calles para formar clubes de lectura, e incluso utilizando el altavoz de las patrullas de seguridad pública municipal, leyendo pequeñas obras para los vecinos en la etapa de confinamiento. En las escuelas, las maestras han desarrollado una diversidad de estrategias para fomentar la lectura, virtualmente, provocando la imaginación y la creación literaria de los niños y jóvenes por la conexión virtual, que lleva implícito la participación de padres de familia. Esa es una cuestión muy interesante. En la pandemia, la virtualidad nos ha dado la oportunidad de masificar el fomento a la lectura, visitar hogares, penetrar e impactar profundamente en las costumbres y ritos de las familias. Las lecturas forman parte de los comentarios a la hora de la comida, de la cena, alrededor de donde se reúnen las familias, con los concursos de creación de cuentos de los hijos menores de 16 años. Estos, a su vez, extienden sus lazos a todos los linajes familiares y a los vecinos. Un ejemplo fue en Ciudad de Zahualcóyotl, donde una estrategia de fomento a la lectura a través de concursos de creación de cuentos por parte de los niños recibimos 718 videos, miles de comentarios. El impacto y el alcance al municipio fue de 133.500 personas aproximadamente, que vieron por lo menos 10 segundos o más un video. Es decir, impactamos aproximadamente en un 10% de la población de ese municipio. Otro ejemplo fue la zona centro de Veracruz. En diciembre, con la misma estrategia, recibimos 371 videos, con un alcance de alrededor de 35.500 personas, con maestros y maestras de 36 escuelas, desde preescolar hasta normales. Ahora iniciamos virtualmente en el Valle del Mezquital, en seis municipios. Nuestro objetivo es que las comunidades lectoras sean autogestivas, sean escuchadas, generen el pensamiento crítico, vivan en comunidad y generemos familias sanas y felices. El movimiento del libro Good Virtual ahora forma parte del imaginario escolar y popular. Es una estrategia de fomento a la lectura creado por el Fondo de Cultura Económica Educal y DGP, y la CENTE. Al mismo tiempo, es una política pública de bienestar social. Las comunidades más pobres saben que el dolor de saber abre las puertas, y los libros requeridos son amados. Hemos constatado que el libro es un artículo de primera necesidad en esta pandemia. Estamos convencidos que debemos formar parte de la canasta básica. El éxito del libro Good Virtual es el contacto emocional con los niños y las comunidades lectoras. Esa es la esperanza de un mejor mañana, es soñar y viajar con la imaginación, creando otros mundos posibles con la esperanza que todo el futuro será diferente. Esta es una de las políticas innovadoras que crea la izquierda que hoy gobierna nuestro país. El objetivo del acto amoroso del libro no es el placer de leer, sino el sueño que esconde y viene después. Donde hay libros, en la familia hay amor a la humanidad. Por último, nos convoca a este gran poeta Federico García Lorca. Libros, libros, libros. Así hace aquí una palabra mágica que equivale a decir amor, 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 que debían los pueblos pedir como pide pan. La ilusión de las comunidades lectoras virtualmente es que el libro bus vuelva físicamente, que nos recontremos físicamente. Y nosotros les decimos, nosotros les decimos, volveremos, estaremos físicamente ahí. Bueno, y para una muestra de qué es lo que hace el libro bus, aquí tenemos a la maestra Alejandra Galindo, junto con las demás maestras que les van a decir qué es lo que hace el libro bus virtual y físicamente. Ok, buenas noches. Estamos aquí en nuestro programa República de Lectores. Y como aquí hablamos de las comunidades lectoras, una de las comunidades más importantes de lectores es justamente la comunidad de docentes, quienes han participado a través de la página de Libro Bus, viajando en el libro bus virtual, con todas sus comunidades lectoras, desde preescolar hasta medio superior y superior. Hoy contamos con la presencia de dos grandes mediadoras de lectura. La profesora Leticia Fragoso y la profesora Wendy Verónica Sandoval. La profesora Leti es egresada de Trabajo Social, es de la Escuela Nacional Autónoma de México, de la universidad, es licenciada en Educación, egresada de la Universidad Pedagógica Nacional, tiene un diplomado en Educación Popular en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Oriente, un diplomado de Enseñanza en Lectura del Método Natural, Técnicas Freinet, promovido por el Movimiento Mexicano para la Escuela Moderna, y ha participado en cursos de creación poética en la Casa del Lago de la UNAM. Ella es directora actualmente de la Escuela Número 128, General Francisco Villa, en Ecatepec, es una apasionada en la lectura y la escritura, y también es autora del libro de poesía Baile de Palabras, integrante del Centro Cultural Guerrero Sabios de Ecatepec, Morelos. Por otra parte, tenemos también a la maestra Wendy Verónica, ella es egresada de la Universidad Pedagógica Nacional, estudió la maestría en Educación basada en competencias en la Universidad del Valle de México, tiene la carrera técnica de Secretaría de Ejecutivo y Archivonomía, tiene cursos de narración oral impartidos por el Fondo de Cultura Económica, y un diplomado de cuentacuentos y narración oral con el profesor Guillermo Moura. Actualmente es docente en la Escuela Centauro del Norte, es promotora de lectura del turno matutino, tiene frente a grupo en ambos turnos desde el año 2013, y es promotora justamente de estas actividades de lectura y escritura en sus escuelas. Y bueno, pues hoy vamos a tener una plática con ellas acerca de cómo han continuado la promoción de lectura en sus centros educativos en este tiempo de pandemia. No sé quién de las dos quiere iniciar a comentarnos cómo ha estado esta nueva modalidad en sus escuelas, cómo la han implementado. Pues si quieres yo participo. Adelante, Leti. Gracias, pues agradezco muchísimo la oportunidad de estar aquí con ustedes, mujeres, comunidades de lectura. Pues yo trabajo en la preparatoria oficial número 128, General Francisco Villa, aquí en Ecatepec, y pues son adolescentes, y para nosotros es a veces muy complejo inducir o motivar al asunto de la lectura. Considero que es muy, muy importante que esta práctica lectora sea trabajada desde pequeñitos, desde el hogar, preescolar, primaria, etcétera. Y a veces como que se va perdiendo esta situación. Pero hemos logrado que con el apoyo o el trabajo que se hace a través de las asignaturas que tenemos dentro del programa oficial, ha habido varias actividades en las que los chicos han podido crear. A través de, afortunadamente tenemos también profesores apasionados de la lectura y que han podido motivar a la creación literaria. Entonces los textos a partir de un temario que se tiene, los chicos han podido, pues, ser creativos haciendo cuentos, relato, leer libros, por supuesto. Y el hecho de que Librobús haya estado en nuestra escuela, cuando era de manera presencial, motivó mucho la participación de la lectura. El comprar textos para leer de manera voluntaria sin que haya incidido una, otra cuestión externa, ha sido esto, la calificación, digámoslo así, ha sido muy, muy padre, muy padre. Y hoy, de manera virtual, también hemos podido realizar algunos eventos en donde influye esta capacidad creadora. Lectura de textos, creación de poesía, textos de análisis de la circunstancia que vivimos actualmente. Entonces yo creo que el Librobús nos ha dado mucha posibilidad para seguir motivando esta capacidad que tenemos y esta imaginación que podemos desarrollar a través de la lectura. Muchas gracias, Leti. Bueno, la maestra Wendy, yo sé que por ahí también en su escuela estuvo el Librobús de manera presencial y ahora muy presente de manera virtual porque es como una llave mágica a mundos fantásticos para los niños y para los docentes. ¿Cómo ha fluido este trabajo de mediación lectora en la virtualidad en esta época de pandemia, maestra Wendy? Muchas gracias, maestra Ale. Agradecida por estar con ustedes. Y fíjate que tienes toda la razón. El Librobús virtual es una llave mágica, ¿no? Pero es mágico en ambos lados, en la virtualidad y en lo presencial. Cuando el Librobús fue a nuestra escuela, le dedicamos una semana, pero en la preparación, bueno, hubo bastante tiempo que estuvimos atrás del Librobús, ¿no? En que, bueno, nos dieron la fecha, por fin que teníamos la fecha, íbamos a tener nuestros narradores orales y, bueno, firmas de autógrafos y demás. Y la venta como tal, ¿no? La venta de estos libros y que los niños estuvieran motivados. Tuvimos la clase de prepara tu alcancía, vamos a recibir al Librobús virtual y creamos láminas. Bueno, cuando llegó el Librobús, pues los niños fascinados, colas enormes, los papitos muy motivados, muy integrados a esta actividad. Y los niños se llevaron bastantes textos. Esto era muy importante para nosotros, ¿no? El motivar, el incitar a la lectura por el simple deseo de leer. Muchas veces nos hemos encontrado con la frase, si no te apuras, te voy a castigar y te voy a poner a leer, ¿no? O si no haces la tarea bien, te voy a poner a leer. Y los niños lo ven como una carga emocional que, sinceramente, no es tal, ¿no? No debe de ser manejada así. Cuando se desató la pandemia, hubo un cerebro creador que nos convocó a esta nueva locura del Librobús virtual, agradezco mucho a Roberto Rico la invitación, el que me hayan tomado en cuenta, el que me hayan sentado en esa biblioteca del Fondo de Cultura Económica y nos hayan dicho, las cosas están así, vamos a trabajar a la distancia, ¿qué vamos a hacer para promover la lectura? ¿Cómo vamos a entrarle a la lectura desde nuestros propios espacios, con nuestros propios medios y por nuestra propia necesidad de difundir la lectura, ¿no? Y bueno, empezamos a elucubrar estas ideas de empezar un viaje en la lectura, desde plantearle el nombre, ¿no? Porque sí, había un Librobús, pero ahora, ¿cómo lo vamos a manejar a la distancia? Bueno, decidimos ponerle Viajando en el Librobús virtual, se diseñó el logo de Viajando en el Librobús, este autobús con los libros volando y los niños a bordo y bueno, pues así nos dimos a la tarea de empezar a enamorar, a involucrar a los niños. Hubo una respuesta increíble porque era leer, al principio eran los maestros que éramos la parte de este proyecto, empezar a leer y a volvernos narradores orales, ¿no? Ver que en nuestras manos estaba la posibilidad de que la narración llegara a los niños y enamorar a los niños y enamorar a los padres y empezar a involucrar a maestros, padres de familia, alumnos, a que nos mandaran sus videos, a que empezaran a escribir porque hay niños buenísimos escribiendo y bueno, la respuesta fue maravillosa. Sinceramente, este proyecto fue fabuloso, fue algo que nos atrapó, que nos enamoró y que nos acercó muchísimo, ¿no? Había papás que me decían, Wendy, yo estoy fascinada con el proyecto porque mis hijas no agarran un libro ni de chiste, ¿no? Y ahora lo leen, lo estudian, las grabo en video para poder subir el video y estamos muy emocionados y es un trabajo colaborativo porque tú nos mandas la convocatoria, no sé de dónde la generen, dice, pero después de la convocatoria mis hijas empiezan a leer, yo las grabo y entre todos hacemos el trabajo en equipo, dice, está maravilloso. Y sí, así fue, fue un trabajo maravilloso y colaborativo. Sí, la verdad es que ha sido toda una aventura, creo que el libro Boost surgió no solo para inquietar a muchos maestros, yo también afortunadamente fui invitada a participar en este equipo y del que estoy enamorada, me enamoré del proyecto y creo que ese enamoramiento se ve a través del trabajo con los chicos, con las comunidades. ¿Ustedes han visto que esta lectura comunitaria ha crecido con este proyecto del libro Boost Virtual en sus escuelas, en sus comunidades? ¿Ven ustedes mayor participación ahora que estamos en la virtualidad que cuando estábamos en lo presencial o es igual o ha mejorado esta participación comunitaria en la lectura y la escritura? Bueno, ¿ya? Yo creo que sí, creo que nosotros como docentes tenemos que seguirnos motivando día con día porque sí, efectivamente, este asunto de la pandemia, el confinamiento generó en nosotros a veces mucha incertidumbre en nosotros que trabajamos con adolescentes hemos detectado que hay muchos problemas problemas de depresión, de angustia, de pensar ¿y cuándo voy a ir a la escuela? ¿cuándo voy a ir a ver a mis amigos? ¿se ha incrementado este asunto de los contagios? En fin, ha habido una serie de cosas que sí, que tenemos que ver de alguna manera cómo la contrarrestamos. De manera personal quiero comentarlo que la lectura y la escritura para mí en lo personal ha generado una posibilidad de desahogo pero también de creación y lo mismo tenemos que motivar con los jóvenes y en este caso pues sí hemos impulsado algunas actividades dentro de la de la escuela que nos han permitido detectar este tipo de cosas y que a través de la lectura y la escritura pues los chicos se desahogan ¿no? En la comunidad en la comunidad también yo he estado participando en un grupo de mujeres donde también hacemos promoción de la lectura y la escritura apenas empezamos apenas empezamos pero creo que este asunto de la creación literaria todos todos tenemos la posibilidad de hacerlo y y a veces nos intimidamos ¿no? porque ¿cómo yo voy a escribir como Elena Poniatowska o los grandes autores ¿no? pero cuando se dan cuenta que un párrafo una una este cuando ven plasmado en letras su pensamiento se admiran y nos admiramos mutuamente ¿no? porque decimos pero qué cosa tan hermosa escribiste qué cosa tan hermosa pero no solamente la escritura cómo se proyecta entonces el 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 libro si yo recuerdo la la vez que estuvimos que que fue de manera presencial yo le preguntaba a los a los que fueron a vender los textos yo dije ¿cuántos textos este les compraron? pues como ciento cincuenta nosotros tenemos una población pequeña digamos ¿no? somos este quinientos quinientos alumnos y digo ciento cincuenta para una población de digo maravilloso ¿no? maravilloso y y lo que conlleva como dice Wendy ¿no? lo que conlleva el hacer un este ellos escribieron también porque hicimos actividades paralelas a a Librobús acompañando a Librobús y los los chicos pudieron leer textos cuentos historias y estuvieron ahí colgaditas en todo el evento y nosotros bueno yo fui a ver todo lo que escribieron y digo qué maravilloso qué maravilloso y bueno ahí teniendo de fondo el el Librobús y digo qué hermoso ¿no? y yo y yo creo que si en este tiempo de pandemia para nosotros ha sido un poco más complicado pero no no se ha dejado de producir no se ha dejado de leer no se ha dejado de hacer como un un no sé si sea desahogo pero es como una posibilidad de que eh de nosotros seguir creando independientemente en donde estemos porque a veces decíamos cuando empezó todo esto yo tenía mucho la incertidumbre yo decía ¿cómo vamos a continuar las clases? ¿qué vamos a hacer? ¿cómo nos vamos a comunicar con los chicos? hoy hemos podido por ejemplo hacer este participar en eventos de oratoria de poesía este de lectura hacer encuentros con con algunos textos de temas sobre la situación de las mujeres la no violencia etcétera etcétera no es un impedimento para poder seguir haciendo haciendo cosas y y si el el libro bus creo que es un elemento de manera virtual estoy hemos checado todo el contenido que tiene su plataforma extraordinario eh extraordinario y este y yo creo que hay muchas posibilidades para continuar en esto gracias yo creo que para muchos de nosotros ha sido una una plataforma muy importante viajando en el libro bus virtual porque eh nos hemos acudido miedos hemos salido de nuestra zona de confort hemos eh entrado en el gusanito este de yo también quiero narrar ¿no? yo también quiero aprender yo también puedo ser un escritor puedo ser un narrador es una es una belleza ver a los niños compartir sus cuentos y a diferencia esa es la diferencia justamente de esta comunidad la comunidad lectora que aquí todos tienen voz aquí todos pueden participar aquí no estamos solamente pues los que tenemos un hombre muy grande ¿no? sino que compartimos justamente con nuestros autores favoritos pero también la comunidad lectora puede expresar sus ideas sus intenciones sus amores sobre la lectura y bueno yo sé que justamente esta semillita que nos siembra el libro bus en el corazón en la cabeza en el alma llegó a la maestra Wendy de una manera muy especial y bueno ya la hemos visto compartir por ahí en su escuela algunas narraciones ya ella como narradora oral y entonces por ahí sé que surgió esa semillita y entonces quisiera que nos contara un poquito acerca de este nuevo capítulo que inicia como profesional en cuanto a la mediación lectora adelante Wendy gracias pues mira la realidad es que el libro bus virtual se volvió un parteaguas en mi vida yo siempre he sido fan de la lectura siempre desde muy pequeña mi papá me enseñó a utilizar textos a buscar en enciclopedia a hacer una investigación a acercarme a los textos informativos y me gustaba me apasionaba mi papá me llevaba a las ferias del libro cuando se hacían en este pasillo del metro en donde eran grandes pasillos llenos de libros y compraba enciclopedias y enciclopedias pero cuando empiezo a trabajar en el libro bus virtual cuando empiezo a narrar de manera oral y me empiezo a ver gesticular y me empieza a surgir la necesidad de cambiar la voz de elevarla de bajarla de hacer algo así muy sutil muy suave nace en mí un deseo intrínseco por querer dar lo mejor para mis alumnos ¿no? yo de verdad que admiro mucho a mi padre porque mi padre es una persona que solamente estudió nivel primaria pero mi papá se comía los libros literal bueno se los come todavía gracias a Dios todavía tiene ese interés de leer y él siempre me ha dicho no seas una más sé la mejor entonces el libro bus virtual cuando yo empiezo a narrar de manera oral y me doy cuenta que hay matices y que la lectura no debe ser plana que debemos subir al éxtasis y bajar y bueno yo empecé a generar en mi mente cómo cómo qué tengo que hacer para ser mejor en este ámbito ¿no? me metí a estudiar un diplomado con Guillermo Murray de cuentacuentos y ahí descubrí que había hecho muchas cosas mal ¿no? porque yo ya venía como promotora de la lectura en la escuela primaria Centauro del Norte ya tenía un año como promotora y continué con ese cargo entonces dije no puedo hacerlo simple no puedo hacerlo sencillo porque los chicos demandan mucho aquí a diferencia de la maestra Leti que ella trabaja con personas adultas con adolescentes con personas que quizá el interés es propio y está inmerso en su necesidad por expresarse aquí el trabajar con pequeños con niñitos de 6 años 9 años 12 años mis preadolescentes es muy diferente ¿no? porque tú eres la encargada de sembrarles esa semillita de emocionarlos de imitarlos de que ellos se sientan apasionados por la lectura y cuando sientes esta pasión de verdad es cuando se los trae ¿no? yo la verdad me se me enchina la piel y cuando empiezo a narrar quiero gritar y quiero brincar y bueno me vuelvo loca ¿no? mis hijas me dicen mamá estaba muy divertida en la toma 3 de tu cuento pero ya cuando ibas en la 84 ya me había aburrido un poquito porque tengo que practicarlo tengo que ensayarlo tengo que dar lo mejor de mí a mis alumnos tengo que vertirles esta parte de la emoción por la lectura y que ellos sientan esta pasión ¿no? es la manera en que Wendy lo ve entonces el libro bus virtual sembró esta curiosidad por ser mejor por dar lo mejor por esforzarte mucho más y descubrir nuevos métodos descubrir nuevas formas nuevos universos cómo tratar a los textos cómo ver desde un libro pequeñito hasta estos libros que son como álbum y que vienen solo imágenes y que tú le das el texto y que tú le das la emoción a pesar de que está narrado en una imagen ¿no? entonces ahí es donde crece mi interés por ser mejor pues seguramente Wendy Leti después de escucharlas y toda nuestra comunidad lectora de viajando en el libro bus virtual pues seguramente que van a seguir naciendo estas semillas que vamos sembrando por el camino por donde viaja el libro bus virtual ¿verdad? a gran velocidad y por todas las comunidades de la República Mexicana seguramente se seguirán sembrando estas semillas no solo en los docentes sino también en padres madres de familias niños y niñas que seguramente apasionados por la lectura continuarán estos pasos y será un verdadero placer seguirlos viendo a través de las narraciones y a través de las transmisiones del libro bus virtual y bueno pues con esto nos despedimos ha sido un verdadero placer estar con ustedes y seguimos en nuestro programa República de Lectores del 16 al 20 de noviembre de 1941 una de las cuatro compañías de la división 316 de fusileros formada principalmente por campesinos y pastores que comandaba el general Iván Vasilievich Panfilo enfrentó en los alrededores de Volokholansk a dos divisiones de tanques e infantería nazis que se enfilaban hacia Moscú su misión era contener el hasta entonces imparable avance de las tropas alemanas que con su Blitzkrieg su guerra relámpago habían ocupado buena parte de Europa tras rechazar dos ataques de los blindados y de la infantería el reporte fue alarmante que daban sólo 28 efectivos dotados de un cañón una ametralladora dos fusiles antitanque más armas largas y algunas subametralladoras no obstante pese a esa escasa capacidad de fuego lograron repeler una nueva embestida de los nazis aunque el costo fue inmenso sólo sobrevivieron seis combatientes por estas acciones el general Panfilo fue nombrado héroe de la Unión Soviética y para mayor dramatismo cuando era notificado de esta distinción cayó abatido por la metralla de buses alemanes en una colina aledaña a Volokolamsk para ahondar en esta épica acción de combate el escritor y corresponsal de guerra Alexander Beck entrevistó al entonces capitán kazajo Vodzkan Monin Uli quien comandó a esa heroica compañía el resultado es este libro Los hombres de Panfilov el título que se publicó en 1960 tuvo un éxito enorme se vendieron decenas de millones de copias en la Unión Soviética además se volvió material de estudio en escuelas militares y habría que añadir que cuando en Cuba se formaron las milicias populares que enfrentaron a la contrarrevolución por decisión del Che en la mochila de cada miliciano viajaba un ejemplar de esta novela la cual ahora se integra a nuestra colección popular y ahora en la mochila